Contenido, más valor y más cultura presenta Bueno y en esta ocasión vamos a presentarle uno de los poemas más conocidos del señor Federico García Lorca Escritor español y prosista que bueno, nos dejó un gran legado y es precisamente nada más romance sonámbulo Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña Verde que yo te quiero verde, con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda Verde es carne, pelo verde, su cuerpo de fría plata Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta Compadre, vengo sangrando desde los Puertas de Cabra y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba Pero yo, ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa Dejadme subir al menos hasta las altas barandas Compadre, quiero morir, decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Federico García Lorca Esto es Más Contenido, Más Valor y Más Cultura Más Contenido, Más Valor y Más Cultura Presentó